Para 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 darte ahora 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 Miro, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bailando muy suave Me mires, me tocas, te encanta de hacerme así Bajando muy suave Miro, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te cruzo, te gusto, te gusto, te gusto La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tu caballola Te estaba prisionero Para, para, para darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tu caballola Te estaba prisionero Cerco, inocente, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me busco, serpiente, sus labios Esperándome aquí Que mi dulce la encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tu caballola Te estaba prisionero Para, 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 darte la hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y tu caballola Te estaba prisionero I was the only one to believe in me I feel so lonely Although you are with me I know I gotta make it I know I'll make it true To make the dreams come true So if I ever, I'll leave it all behind I don't know what to do I don't know what to do Oh, please don't try to stop me I'll leave it all behind I don't know what to do 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 no me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!